Elige la vida, elige un empleo, elige una carretera, elige una familia, elige un televisor grande que te cargas, elige lavadoras, coches, equipos de compartir y abrelatas eléctricas. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas de interés. Elige un piso privado. Elige tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas de acuerdo. Elige pagar a plato sus trajes de marca en una amplia gama de puntos de su costa. Elige el bricolaje y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que empotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagando, teineando de encima en una silo miserable, siendo una carta para los niñatos egoístas y estos polvos que has engendrado para reemplazar. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¡Buenas noches! ¡Vámonos de bronca! ¡Buenas noches! ¡Vámonos de bronca! 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 ¡Vámonos de bron ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien, bien. Divide el penal. Carlos, en un término. Carlos. Carlos, en un término, Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. 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 No faltaría sin reinar al dirección Que uno solo pudiera gritar Porque el padre es esta rosa crecer Y de emoción no olvidar sin reinar No se pierde y tortura a mi a Dios Tú eres muy loco si quieres brindar No me dimes, hazlo como ellos Y no eres fiesta, hay cédricas Y me vencerá, y me vencerá Yo te quiero, tus tierras cositas Y me vencerá, y me vencerá Yo te quiero, tus tierras cositas Yo te quiero, tus tierras cositas Y yo te quiero, tus tierras cositas Y yo te quiero, tus tierras cositas Y yo te quiero, tus tierras cositas ¡Estos cabros de cabra puta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a salir matando, vamos a salir matando, vamos a salir matando. Oye, ¿qué pasa? Vamos a cantarla, a usted que haya en silo ya. ¡Bla, la sofia! La que mucho no la tocamos. ¡Bla, la sofia! 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 ¡Vamos a ser capaz! ¡Roma el ritmo! ¡La destrucción va a tomar! ¡Todo el error, la matrimonía! ¡Y para ellos no quieren trabajar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Mero un feliz, que ha asentado, que ha comprotado! ¡Y de valo una manera que gusta! ¡Puedo de saber que no queráis! ¡Colera mar y las obras sociales! ¡Pues delincuencia que vamos a dar! ¡Delincuencia! ¡Ahora! 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 ¡Ya tu mano! ¡Ahora! 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 Cada vez más manco, dentro de los policiales, más modulías, y atistar en las calles, entre el humor, y sobre los problemas, los traidores, ¡segurá! ¡Ahora! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Fuerta de contigo! ¡Cielo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Son los suburbiares, porque en causa de terror Perro infravinerado, funcionario de extinción Policía dando manos, ejemplos de la acción No nos guardo malo ambiente, vuelvo a ser como función ¡Usted vivió a mi la muerte! ¡Encantó! 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 ¡Vámonos! ¡Cállate de puta madre! ¡Vámonos! ¡Encantó! 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 Que trabaje el rey, vamos y maleantes. El sufrimiento no es covención, si va a curar control. La vida y un padre avanzado a pierdos del señor. Hay once en la calle, son golpes de humillaciones. Por nuestra parte, la mujer a su padre. ¡Vamos! El sufrimiento no es coca, no es la culpa del amor. Y desintenemos la rata, no lo hayáis al panelón. Queremos desentos sociales, queremos la puta verdad. Queremos vamos y maleantes, los días de gloria, lucha mejor. No se lo creen ni ellos, me van a llevar. Bueno, para esta ganar de un bajuense. ¡Vamos! Vate español, bravo, bravo, bravo. En contra de la magia del imperio, el que te moleste, que te moleste. No hay cualquier un bar. Bueno, no sé si lo sabéis, pero el estado español está buscando una letra para el hino nacional. No vale. Pues le han hecho los caos. Aquí está. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Alguien es mayor El plantillo fue de opresión Obviendo a los pueblos, locura El desnude del imperio Y vivir de los cerros Que no se sonía con Y hoy su mundo para el sol Pero al final, pero soy yo Eh, 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 de la punta, sobre esta nación Eh, 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 de la punta, sobre esta nación Aquí, español, aquí, español Nuestro barrio, nuestra patria Nuestro barrio, nuestra patria ¡Pase puta! Ahí vamos Esa nación tenemos rey, por si lo sabéis ¡Pues en qué de ganas seguimos los 12 años, chavales! Y esto se ha caído la llave, eso es el último día Espero que lo estéis pasando bien ¡Vamos, sí! ¡Vámonos! No hay vuelta atrás Nosotros y los nuestros El fiel de guerra Vamos, seguimos, resistiando En la unidad ¡Lanzaremos fuerte! El fiel de guerra Vamos, seguimos, a la muerte ¡Lanzaremos fuerte! ¡Lanzaremos fuerte! ¡Lanzaremos fuerte! Todo víctimo La verdad ¡Lanzaremos heirlo! ¡Lanzaremos Her restaurant en su pueblo! ¡Lanzaremosξamos fuerte! ¡Lanzaremos mies! ¡Lanzaremos breve...! ¡Lanzaremos fuerte! ¡Lanzaremos fuerte! ¡Lanzaremos fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo, un saludo. Venga, vamos, chico de la calle, oye, ya está bien. Venga, mandame Peña que nos ayudo a apuntar este concierto. Para Dios, muchas gracias. Venga, 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 venga. Más de vuelo, jóvenes de mi muerte, no serán la televisión. Pares creías, estudias mentiras, hoy solo les queda la desolación. No quiero llorar, ya nada se cree, tu vida es corta, el sol lo sale ya Opea las leyes, contra las normas, ya nunca es tarde y libre, vamos atrás Como los galles, los tipos de la calle, no hay negocio para el capital En el centro callejero, cubriste historia, con nosotros vivirá Tiles de hombres, que si esperamos, nadie más, no podrá mostrar Como los galles, los tipos de la calle, no hay negocio para el capital En su victoria no la van a robar, en su victoria no la van a robar, en su victoria Somos los galles, los tipos de la calle, no hay negocio para el capital Somos los galles, los tipos de la calle, no hay negocio para el capital Somos los nadie y a nadie se vive Somos los nadie y a nadie se vive Somos los nadie y a nadie se vive ¡Puta madre! Bueno, estamos Inca y aquí necesitamos la colaboración de distintos de Miguelín y... ¿Entendés otra vez? ¡Bien, bien, bien! Mira que poco lleva, ¿no? Mira que poco a trabajo, ¿no? No voy a ser bravas ¡Venga, nos adelante! ¡Van para ir aquí! ¡Ey! ¡Ay, sí! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué abrazo, chavales! ¡Miru a la República! ¡Muchas gracias, rayos! ¡Muchas gracias, rayos! ¡Huyas que! ¡Somas aquí! ¡Y no vamos a resistir! ¡Lucharemos por nuestro corazón! ¡Grabilados! 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 Ellos no querían hablar con nosotros por el propio país ¡Nos traer otros en el centro! ¡Grabilados! 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 ¡Jugraremos con nosotros! ¡Nos traer otros! ¡Arts! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!